Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. El desarrollo de las comunidades en Pérez Celedón viene ligado al trabajo de personas que entregaron sus años a esa labor. Uno de esos casos es don Carlos Navarro, el invitado este martes 20 de junio en el programa Tras las Huellas de la Historia. Uno en el campo tiene una vida de escasos recursos para estudiar, entonces pasé mi primaria en la escuela de Pacuarito, que se llama Escuela González Víquez, Cleto González Víquez por cierto. Y de ahí solo asistí a dos, a primero y segundo, porque en ese entonces la ley no obligaba a ir a uno a la escuela, sino que cuando cumplía 14 años los papás fuera a trabajar y eso me tocó a mí. Desde muy joven mostró su afinidad por los proyectos, en especial Caminos. Tienes 15 años en el Comité de Caminos, sale lo que llamaban la Junta Progresista, ya no Junte Caminos sino Junte Progresista, donde tenía un común segundo nivel de jerarquía, para decirlo de alguna forma. Pero muy joven. Muy joven, sí, claro. Para decirle 26 años. Ahí estuve en ese comité de la Junta Progresista, estuve como unos 8 o 10 años y puedo mencionar a los señores que me acompañaron. Don Salvador Castro Sánchez, que Dios goce. Estaba Cristóbal Picado Monge, un dirigente comunal. Lo queríamos mucho porque era de pie pelado, pero él era muy empunchado en todo. Y Fernando Jiménez Barquero y este servidor. Aunque su paso por la educación fue corto, su aprendizaje en la dirigencia comunal se convirtió en la gran universidad para don Carlos. Tuve la suerte que la maestra se fue. La maestra quedó en muy buena armonía con la familia y nosotros. Entonces yo iba a la casa, se llamaba Mayer Carmen Umaña de Gamboa. Iba a la casa y me decía las tablas y algo así. Entonces algo aprendí. Claro, claro. Sí. Después de otro aprendizaje, que para mí es muy grande, que es como una universidad, fue la Escuela del Camino. Yo digo la Universidad de la Calle. Esa es. Esa es. Sí, eso me permitió a mí romper barreras que no son fáciles. Para ser dirigente comunal no se puede tener miedo. Se tiene que tener vocación. Se tiene que tener mística. Se tiene que tener respeto. Se ocupan muchas cosas para ser dirigente comunal, digamos, que sea agradable al ambiente, a la política, al desarrollo. En su memoria está fresca aquellas reuniones de las nacientes asociaciones de desarrollo. Donde nos reuníamos debajo de un palo de naranja, cortamos hoja de palma, hicimos un techadito, arrimamos unas tablas y ahí nos reuníamos en la asociación de desarrollo cada 15 días. Este relato usted lo puede disfrutar este martes 20 de junio a las 8 de la noche y el sábado 24 de junio a las 11 de la mañana por TV Sur y sus plataformas. Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas.